Ustedes tienen ya el conocimiento, pero son personas intruidas y se han leído, que hace muy poquitos días se hizo público un dictamen en donde los medicamentos de venta libre deben ser retirados de las góndolas. Tenemos al farmacéutico Juan José Manocchio, que es del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Juan, esto es así, salió público hace pocos días este dictamen. Sí, en realidad es un segundo dictamen, es una Cámara Federal en lo contencioso administrativo, que determina que los medicamentos de venta libre no pueden estar más en las góndolas, haciendo cumplir la ley en vigencia, que es la 26.567, y dando un plazo para que esto se cumpla, porque si no, las farmacias que no lo hicieran van a ser clausuradas. Ahora, esta ley rige supuestamente desde el año 2009, en donde los medicamentos tienen que ser dispensados por farmacéuticos. ¿Qué ha pasado en este trayecto de no cumplimiento? Bueno, nuestra satisfacción más grande es justamente que por fin se está haciendo cumplir la ley. Esta ley es de diciembre del 2009, es la ley 26.567, una ley nacional dictada por el Congreso de la Nación, que modifica ciertos artículos de la ley que regula la actividad farmacéutica, que es la 17.565, y que dice específicamente que únicamente un farmacéutico habilitado en una farmacia habilitada puede vender medicamentos, y por otro lado que los medicamentos deben ser dispensados únicamente en mostrador por farmacéutico o persona habilitada. Bien, Lagarto, Juan te escucha. Sí, Juan, buen día. Esto, para pasarlo en limpio, digamos, esto significa que del mostrador para atrás tienen que estar absolutamente todos los medicamentos, desde la aspirina hasta una vitamina, y del mostrador para adelante, nada. Así es decirlo. Así es, así es. Fíjese usted que nadie está diciendo que no se cumpla el tema este de las góndolas. Es decir, pueden seguir teniendo góndolas las farmacias, pero deben allí tener únicamente perfumería, todo lo que no sea medicamento. Es decir, en las góndolas, porque hay, sobre todo las grandes farmacias, son las que tienen este tipo de autoservicio. Es decir, ahí no debiera haber más medicamentos de ningún tipo. No debe haber medicamentos más de ningún tipo. Pero esto no es de ahora. Ahora se está haciendo cumplir la ley. Esto es del año 2009 que se debería estar cumpliendo. ¿Cuáles son los fundamentos, Juan, por los cuales medicamentos de venta libre no pueden tener acceso al público directamente? Los fundamentos son muy simples. El hecho del medicamento estar al alcance del consumidor hace que haya una automedicación desproporcionada y que la persona pueda tener problemas de salud. ¿Pero por qué? Si, por ejemplo, un medicamento de venta libre, yo puedo ir y sacarlo de la góndola o pedírselo al farmacéutico e igual me lo va a vender. Chicos, se cortó. ¿Puedo repetir y vale? Disculpa. Repetir la pregunta. Ah, digo que, ¿por qué eso? Si, por ejemplo, yo puedo ir a comprar un medicamento si es de venta libre, comprar la misma cantidad, sacarlo de la góndola sola o pedírselo al farmacéutico. Digo, ¿por qué eso que usted dice? Bueno, fíjense ustedes que lo que aquí no se tiene en cuenta es al profesional farmacéutico como agente de salud. Usted puede comprar un medicamento de venta libre en el mostrador y el farmacéutico seguramente le va a dar alguna recomendación. No, no, sin dar marca, ¿no es cierto? Hay muchos medicamentos que son de consumo masivo y que tienen dosis tóxicas muy bajas. Es decir, usted toma tres pastillas de ese medicamento y se está intoxicando. Hay un informe que determina que se producen alrededor de 10.000 muertes anuales por medicamentos mal usados. Esto un poco para que la gente le deje dar menos bolilla a la vecina, digamos, que le dice, toma esto, o si tiene alguna dolencia, anda y saca este remedio y lo consulte con una persona que, digamos, que esté capacitada. Por supuesto. El día que se entienda que el farmacéutico es un agente de salud, que es el último eslabón de la cadena de salud, y que es el que está capacitado para dar consejos, para interpretar la receta de un médico, para explicarle al paciente lo que no le entendió al médico y sacarse todas las dudas que tiene, todos estos problemas se van a terminar. Bueno, muchas gracias. Ojalá que se cumpla la ley. Debería ser así. Esto es un principio. La ley está, lo único que tienen que hacer es hacerla cumplir. Bueno, muchas gracias. Buen día, ¿eh? Muy amable. Hasta luego. Gracias, Carolina.